¡Feliz año nuevo a todos! Espero que este 2017 se cumplan todos vuestros. Este ha sido un año en el que hemos compartido muchas horas de trabajo y experiencias con muchos de vosotros. Esperamos que el año próximo os depare fortuna para todos y sobre todo que disfrutéis haciendo gonsai. ¡Felices fiestas! ¡Hola a todos amigos del Facebook! Desde el team queremos felicitaros el 2017. ¡Que tengáis una entrada de año muy buena! ¡Hola familia de gonsai! Mejores deseos para este 2017 que comienza. Un fuerte abrazo y muchas gracias. ¡Un año mejor que este, claro! ¡Venga, un saludo! ¡Chao!